Lo que estamos haciendo es, luego Juan lo va a explicar en detalle, es una puesta a punto, es el inicio de un trabajo que tiene que ver con las estrategias, con la metodología, para que realmente el apoyo que vamos a realizar del programa nacional de precios cuidados o precios bajos, se vea fortalecido por un programa provincial, por un programa nuestro, que tenga que ver con los productos que se elaboran y se producen aquí en la provincia de Santa Fe y que además se consumen en la provincia de Santa Fe. Un programa delegado y descentralizado donde vamos a involucrar a los municipios, donde vamos a involucrar o a comprometer a todas aquellas instituciones que tengan que ver con estas empresas. Yo solo agregar algo más, estos programas tienen éxito cuando llegan al consumidor, cuando realmente el consumidor los tiene bien identificados y bien claros en la góndola, cuando sabe muy bien cuál es el precio que va a pagar, o sea, realmente son efectivos y tienen resultados ahí, cuando realmente se logra este objetivo. Para el secretario, ¿cuáles serían los detalles de este plan provincial que acompañaría al plan nacional? Sí, digamos, hay algo básico que lo decía recién el Ministro. Hay una decisión del Gobernador de que el programa de Precios Cuidados Nacional tenga el mayor alcance territorial en la provincia de Santa Fe. O sea, vamos a hacer propio el programa nacional. Para eso ya estamos coordinando con la Secretaría de Comercio Interior de la Nación y apenas se conozcan los productos y los precios de aquellos productos, de aquellos artículos que se van a incorporar en el programa nacional, vamos a armar el listado provincial. Por eso la reunión de ayer y por eso la reunión de hoy, convocar a los actores, al que le ve la cara al consumidor. Esto va a ser un programa que va a crear la provincia de Santa Fe por decreto del Gobernador, lo vamos a dejar normativizado, va a haber un convenio con todas las cámaras y convenios particulares con los supermercados. Eso es lo que le estamos proponiendo. Ayer en Rosario todos dijeron que sí, están muy entusiasmados y además están entusiasmados porque esto es publicidad para los comercios y esto es generarle al consumidor una nueva referencia de precios. Venimos de una situación de emergencia, seguimos en emergencia, en emergencia nacional, en emergencia provincial y de la única manera que le podemos dar una mano a la gente y aliviarle su bolsillo es con programas como estos que lo referencian.